Ah, 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 ah Tú, te hago sombra hasta que te quieran Cómo quererte diferente Cómo decirte a mi manera Si a ti te quiere tanta gente Cómo creer en lo imposible Yo te esperé la vida entera Voy a mostrarte lo invisible Y es que hoy quiero aceptar No tuve a nadie, me lograste completar Desde hoy voy a jurar Lo que no puedo con palabras explicar Quiero decirte que te quiero Aunque no sería el primero Quiero decirte que te amo Que este amor es verdadero Quiero decirte tantas cosas Que al final no diré nada Lo que yo quiero es dar escrito en mi mirada Te amo más que a nada Te amo más que a nada Perdido solo tanto frío en el amanecer Mi vida estaba en un vacío Pero tú llegaste Porque tú llegaste Convertiremos en mañana cada anochecer Convertiremos en mañana cada anochecer Y ya no siento ese vacío Porque tú llegaste Porque tú llegaste Y es que hoy quiero aceptar No tuve a nadie, me lograste completar Desde hoy voy a jurar Lo que no puedo con palabras explicar Quiero decirte que te quiero Aunque yo sea el primero Quiero decirte que te amo Que este amor es verdadero Quiero decirte tantas cosas Que al final no diré nada Lo que yo quiero es dar escrito en mi mirada Te amo más que a nada Te amo más que a nada Quiero decirte que mi vida por tu amor es diferente Quiero decirte que no existe más la gente Quiero decirte que te quiero Que no seré el primero Quiero decirte que te amo Que este amor es verdadero Quiero decirte tantas cosas Que al final no diré nada Lo que yo quiero es dar escrito en mi mirada Te amo más que a nada No, no Te amo más que a nada No, no Te amo más que a nada Te amo más que a nada Te amo más que a nada